¿Qué hacéis aquí? ¡Paraos! ¡Que es día 6! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? Le llaman Radar. Ten cuidado. Este va por ahí todo el día con la antena puesta. ¡Eh, Radar! ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? ¿Que qué pasa? ¡Colega, vives en la luna! ¡Que es día 6, tío! ¡Eso es lo que pasa! ¡Día 6! ¡Oh, suelta el hábito! ¡Es quien corta el bacalao! ¡El jefe del cotarro! ¡Vito es el capo! Vito, son problemas. Procura no cruzarte en su camino. ¡Eh, jefe! ¡Hoy es el día, ¿no? ¡Es día 6! ¡Jefe! Cierra el hocico, Radar. Me das dolor de cabeza. ¡Vosotros, aire! Perseguíos el rabo en otra parte. Vamos, Vito. Es el día. ¡Fuera! ¡No puede ser! ¡Ey, jefe! ¿Qué? Dígame, si ese es Vito.